ha tenido problemas cuidado debo y despedida no creo hoy no las picos carmano voy a no sé buscar las picos car no sé aero no bro i don't know i don't know mano pipi tazao saco mi juzgar dice para esa para esa mierda dice la espada de lesbén suerte amigos del 0 10 de ahí porque no juegan con 0 16 alito el solito suerte amigos del 0 16 mira la espada de lesbén cinco años ya pasaron versus de abuelo versus de 0 16 go en red el que gana se queda con capi go que alas yo no juegue dicen go ya está chica amigos vamos a ver juzguitar no que hay mucha gente no le gusta juzgar las picos normalmente dicen ah mira sacado juzgar las picos deberías ganar ocurre a veces sí pero vamos a ver en esta situación no hay ciertas condiciones para que le vaya perfecto al menos en la partida y ver si aprovecha todo esto así que por ahora amigos tenemos ahí como leo lo mencionó no y suerte amigos del 0 16 le dijo leo mira abajo eh se están poniendo agresivos y el ursa podría estar muriendo sí aunque también está llegando axel para poder ayudar a esta a este ursa se van a llevar el kick posible o se llevan el kill de nuevo un golpe más y se muere a favor entonces de los chicos aquí llevándose el kill sobre genek aprovecha entonces lava y oscar me parece que el face les voy puede cargar este dotat muy tranquilo uy leito ah mira por ahora funciona para leito yo creo que sí funciona para leito tan chivolo prácticamente el front line de su equipo ni siquiera van a depender tanto de que le tiren todo al juzgar está haciendo un buen trabajo y mira mandar al ursa choco a la jungla minuto 7 es un desastre prácticamente ya no tiene una estructura de tier 1 en la parte de bot está muy mal lo que le está pasando ahorita mismo el equipo de lado y por ahora va a seguir de nuevo la pelea en la parte de abajo y mira aprovechan en llevarse el kill ahora sobre axel tranquil o es que nunca más happy del decay y también del mar cuidado con agarrar a genek podría estar muriendo si el kill de consuelo hay para para esto usa que pues sabemos que incluso mantiene casi el mismo network el face les voy mira arriba está tepeando pipi si quiero ver en la parte de top la con utilizada lo quiere matar a vengan live break también utilizado por parte de este juzgar lo mata lo mata lo mata lo mata sale 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 y bolito venga choco tan baby tan baby a su madre vemos de que ya están incomodando nuevamente el ursa de rena como te decía choco si es que esto no es bueno para para la rusita no sé si lo van a estar matando al final están gastando bastantes recursos el ursa dice amigos hay alguien por ahí por favor y creo que si se va pero se va a morir se va a morir no tanto por items de iniciación y eso no siempre es bueno está mira justamente leito aquí hay una supernova también y creo que leo el sharpshooter impacta entonces al final sobre leo y el otro es bat rider no es más entendible también es bat rider para que pueda rápidamente agarrar a alguien desprevenido y sacarlo de la pelea el otro tema es ver que también va a ser vellas ahora también va a ser un amante style así que vamos a ver si que luego viene el cetro bimbi sigue peleando vinder fight también utilizado y le puede costar la vida aquí alguien más llega la crono hermano supernova también demon se quedó sin mana pero oye aún así se va a matar van a matar a vellas no vellas double kill para wudota y araxia también por padrino termina cayendo a manos de los chicos de chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba tres bajas por parte de lava una no sé luego tendría que ir por aganim cierto venias para el dragón choco y para el dragón choco tú mismo lo has dicho mira cuánta marca está jalando demon ha forzado dos de peso si se va a morir ya no tiene heavenly jump así que adiós saludito entonces antes de morir ya yo creo que lo que le han dicho es rena este dota lo vamos a perder si sigue con este ritmo van a agarrar rápidamente ahí al finish muere este dota lo vamos a perder si se sigue manteniendo este ritmo así que sacate una dada y ponte a pelear es lo es lo único por lo cual le veo lógica es a este item porque incluso o sea algo que casi siempre se ve en el urs es después de la bf bkb uy mira el chavo el aso ha llegado es cuidado que también en la parte no van a seguir peleando llega ven ya es ve ya no tiene la forma de la compra lo matará juzgar donde está el apoyo donde está el apoyo donde está my friend mira también el grupo de delicia que es que van a seguir peleando el doom y en el ulti lo agarran arena toma tumbe double kill para pipi y ahora viene hoy no viene el triple lo celebra quinteca y tú también chupa melongón vamos a ver por ahora siguen peleando por aquí los muchachos ben ya se va a estar poniendo posiblemente a mano de pipi que activa la bkb de nuevo por aquí adiós lo mataron a ben ya papi en la parte de todo qué está pasando en esta clasificatoria está y los dioses del infierno estaban jugando sin sin el risas a chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba ah chapa melonguito tau tutu muy bien lo mataron a pipi oye lo mataron mano está muerto demo uy se muere creo ya no tiene ya no tiene jaime millón está trabajando en cetro por cierto o sea igual ha sido un smog para un support pero mira abajo esta antepeando que tiene visión el equipo rey anchoco lo están viendo al doom ah pero lo vieron primero al bad rider y ahora puf oye oye que paso se cerró mi dota huevón de ese balazo si deseo gracias hay que llevarlos entonces a tier 3 otro golpe más cuidado arena block llegan a pelear aquí también en la crono mire esa crono papá mire esa crono traparon a todos dios no puede salir más barro los chicos de la vacina también la explosión el abuelito no te muera por favor también llegue champ shooter adiós muere entonces leito style benjas también va morizondo baja por parte de los chicos de la vaca chipi chipi chapa chapa dubi dubi comienza a presentar la parte de abajo y se van a estar llevando el cd rax es completo al parecer y toquito es que ya utilizaron prácticamente todos sus ultimates y aún así sigues con este queso en minos utilizas el library recordemos de que ya no cuenta con este gisome inmortal pero no tienen ningún problema o sea por más que minos no tiene de cabechoco como los bursteas a estos seres con tanta vida te tira un arc lining te jala todo el labro de la wave en cambio si el Zeus está muerto quien se va a acercar se asomó un ratito el bat le saltaron y forzó de que leo hubiera que defenderlo y metió la arena ahora van a matar arriba al Zeus head lo matan como te decía otra vez y ahora acá mira se lo llevan aquí ah pero que paso uy al bat radio también ah jugando con la comida si adiós señor se lo llevaron señores que esta pasando ayer creo que se filtró esto de que tienen problemas contra el héroe del doom no y aún así este es el ursa que es un buen héroe contra él uy uy ahí está ahí está como que decís ahí está como dices que paso como dices me escucho rajar creo me escucho rajar si y ahora va a haberse la pelea aquí van a destruir la supernova no mientras tanto el doom sigue peleando pega y adiós muere aquí también entonces se para aquí ah se para pero mira también se están agregando de los supports llega el failes boys ay papá el failes boys se bajó también alento y cuidado no me digan que sobrevive el doom ay el doom hermano venga para acá a pelear cuidado epa de nuevo no me digan sobrevivió sobrevivió rena y ven ya se para ven ya se para ven ya hoy parado recio de nuevo mmm abuelito ya le carga la manta ya tío la torta finora o no si hoy no no abuelo abuelo no no se le puede tragar un choco mamá ay la mi abuelito lo celebran las ranas lo sufren los recios choco supernova que va a salir en un minuto y medio ese es el rocián que podría estar sellando este juego en caso lo consiguiera el equipo de ayer y es que aquí hay que darle bastante mérito al team de ayer choco porque si bien el ursa al igual que el juzgar son dos héroes que se les conoce mucho porque hacen el rocián súper temprano el equipo que ha jugado más consciente de ese timing siempre ha sido el equipo de ayer y es por eso que hasta ahora no han perdido en una de que si tienen la ventaja y mira por ahora sigue peleando entonces por acá pimpi le metes a la crono y mira lo van a matar a rena muere también aquí entonces leo está y lo van a matar a 3 bajas 4 con axel que creo que ahora se muere también no todas esas cosas incluyen en el resultado de esta pelea el juego ya está acabado no hay manera de que pueda hacer algo rey en choco así que no sé está complicado mano honestamente si está complicado veo muchas ranas choco en el chat si terrible terrible le da su propinita a mi nos va diciendo bueno mano te libraste te libraste de mi le dice ala mano partida complicada para ellos ha sido no esperaba si ya que pase eso yo o sea personalmente pienso que es un tema en el que también influye mucho el draft más allá de la ejecución en la fase de líneas porque el ursa perdió la línea que no iba a haber perdido el mart ganó la línea que no iba a haber ganado y arriba venjas o sea todo el dota toda la fase de líneas tuvo más network que que menos pero después de eso o sea ya todo se desarma también en como como lo dejas al ursa nivel 4 y él va a traer estaba a nivel 6 todas esas cosas influyen en que en la fase de líneas prácticamente oscar ha cargado los primeros 15 minutos o sea hizo un shiva súper temprano jaló marca rompió en la torre de abajo y todo esto lo aprovechaba el face les voy para recuperarse porque vimos que arriba del abuelo man le había denegado todo o sea le llegó a sacar como 15 20 crypts de ventaja aprovechó pues esa ventaja es más creo que llegó un punto donde te sorprendiste por cómo estaba armándolo también al dk cierto porque dijiste está yendo por base layer va a ir por la típica build fuerte del dk y se armó bien o sea tuvo buen timing de sus ítems sinceramente la daga fue el cuarto ítem que sacó pero también te acuerdas del punto donde dijiste escucha no me gusta mucho que el ursa se vaya por blind dagger porque creo que lo estaba obligando a pelear le salió un par de peleas y luego cambió todo mira ahorita pelea ya lo mato ni siquiera le salieron las peleas choco hizo una quitó una x y listo no hizo más el ursa no pudo o sea le forzaste a comprar un ítem de 2000 de oro para que quite una x y se tira a farmear todo el dota nuevamente son jugadas arriesgadas que tienes que a veces forzar pero el tema también es la ejecución pechoco todas esas cosas van de la mano lo intentaron de nuevo entonces los chicos de lava leo style pero creo que se muere si se muere por el burning spear llegan también a pelear con este ursa rena va a ser el último en caer al parecer y amigos que dice leo style jeje chicos lo veo en birmingham se han copiado la de la de quiteca ¿no? suerte ganen las qualis espero ganen las qualis se leo y y y